Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a ajustar reacciones redos por el método del ion electrón. También vamos a aprender a identificar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor en cualquier reacción redos. Vamos a ver que esto parece un trabalenguas, pero vais a ver que no es tan difícil. Una reducción consiste en la ganancia de electrones por parte de una especie y una oxidación consiste en una pérdida de electrones. Y esto nos va a llevar a definir lo que es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Espero que os quede claro y para ello vamos a ponernos ya. Bien, en esta pregunta se nos pide que ajustemos la siguiente reacción redos por medio del método del ion electrón. Vamos a hacerlo muy despacito para que os quede muy claro cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es determinar el número de oxidación de cada uno de los elementos que intervienen. Vamos a ello. El hidrógeno, como siempre, es más uno. El oxígeno es menos dos. Y ahora el del nitrógeno lo vamos a hacer, como siempre hemos hecho, mediante la suma, que tiene que ser cero. Uno del hidrógeno más x del nitrógeno menos seis de los tres oxígenos, eso tiene que ser cero. De donde tenemos que la x es cinco, pues tanto el nitrógeno tiene el número de oxidación más cinco. Continuamos. En el sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno es más uno, como son dos hidrógenos, el azufre tiene que ser menos dos. Siguiente, el azufre elemental, como es un elemento no combinado, es cero. En el siguiente, el oxígeno de nitrógeno, el oxígeno es menos dos. Y el nitrógeno no tiene más remedio que ser más dos. Y en el agua, pues el oxígeno es menos dos. Y para que sea neutra, el hidrógeno es más uno, como ya sabemos. Más dos menos dos, cero. Bien, a continuación lo que hemos de identificar son las especies que contienen los átomos que cambian de número de oxidación. Aquí está expresado muy claramente. Son el nítrico, el sulfídrico, el azufre y el óxido de nitrógeno. Y lo que vamos a hacer es cada una de esas cuatro especies determinar qué iones dan, si es que dan, cuando se disuelven en agua. Por ejemplo, el nítrico. El nítrico, tú ya sabes que es un ácido fuerte, que cuando se disuelve en agua, se va a disociar y va a dar protón más nitrato. Bien, pues tenemos que prestar atención a que el nitrato es el anión, el ión que contiene al nitrógeno, que es el átomo que se oxida o que se reduce, que pierde o gana electrones. Bien, por su parte, el óxido de nitrógeno es un compuesto covalente que al disolverse en agua no se disocia, se queda intacto. Por tanto, la semirreacción que debemos considerar para el nitrógeno es la siguiente, nitrato para dar óxido de nitrógeno. Siempre tenemos que escribir el anión que contiene a la especie que cambia de numeros y acción, suponiendo que la molécula se disocie. El óxido de nitrógeno, como no se disocia, pues se contempla la molécula entera. Bien, vamos al ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un ácido en agua, se va a disociar y va a producir dos protones y sulfuro. Mientras el azufre, al ser un elemento, pues al disolverse en agua no va a sufrir ningún cambio, se va a quedar como azufre. Por tanto, la semirreacción del azufre debemos escribirla como sulfuro para dar azufre. Date cuenta que siempre consideramos, cuando la molécula se disocia, siempre consideramos el ión que contiene al átomo que cambia de número de oxidación. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es aplicar las reglas para el ajuste por el método del ión electrón. Vamos a coger el primer semisistema, el nitrato para dar óxido de nitrógeno, y vamos a seguir las reglas que ya debéis conocer. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el elemento central. En nuestro caso, el elemento central es el nitrógeno. Vemos que hay uno a la izquierda en los reactivos y uno a la derecha en productos. Por tanto, está ajustado. A continuación, ajustamos los oxígenos con aguas. Como a la izquierda hay tres oxígenos y a la derecha de la flecha hay solamente uno, necesitamos dos oxígenos más a la derecha de la flecha. Por tanto, añadimos dos moléculas de agua. A continuación, los hidrógenos los vamos a ajustar con protones. Como a la izquierda no hay ninguno y a la derecha hay cuatro hidrógenos, debemos añadir cuatro hidrógenos a la izquierda de la flecha en los reactivos. A continuación, solamente nos falta realizar el ajuste de la carga eléctrica. Observa que a la izquierda solamente tienes una carga negativa y cuatro positivas, son tres positivas, y a la derecha no tenemos ninguna carga. Por tanto, debemos añadir, para que esto sea eléctricamente neutro, tres electrones, tres cargas negativas, a la izquierda de la flecha, para que tengamos cero y cero a ambos lados. Esto coincide, si te das cuenta, con el hecho de que el nitrógeno en el nitrato, el número de oxidación del nitrógeno era más cinco, y en el oxígeno de nitrógeno era más dos, para pasar de más cinco a más dos, el nitrógeno ha tenido que adquirir, que ganar, tres electrones. Por su parte, si ahora estudiamos la reacción del sulfuro para dar azufre elemental, vemos que el elemento central, que es el azufre, está ajustado, que al no contener oxígeno ni hidrógeno, no hay que dar los pasos dos y tres, y simplemente tenemos que ajustar la carga eléctrica. Como a la izquierda hay dos negativas y a la derecha no hay ninguna, pues lo que tenemos que hacer es añadir dos electrones a la derecha, de forma que haya dos negativas a la izquierda y dos a la derecha. Siempre se hace añadiendo electrones en el lado donde hacen falta. Este ajuste que estamos haciendo se realiza siempre así cuando estamos trabajando en medio ácido, ¿de acuerdo? No lo he dicho al principio, pero es muy importante que estamos trabajando en medio ácido. Bien, el siguiente paso es escribir las dos semirreacciones, una debajo de la otra. Observa la primera. Cada vez que se produce esta reacción han de ganarse, han de conseguirse tres electrones, mientras en la segunda, cada vez que se produce, se pierden dos electrones. Los electrones que necesita la primera semirreacción para producirse los obtiene gracias a que en la segunda se pierden, de forma que es un ciclo. No pueden ni ganarse, no pueden ni sobrar ni faltar electrones. Bien, el mínimo común múltiplo de dos y tres es seis. Por tanto, los electrones que han de ponerse en juego para que ni falten ni sobren son seis. Por tanto, la primera reacción ha de multiplicarse por dos para ganar seis electrones y la segunda ha de multiplicarse por tres para ceder esos seis electrones que necesita la primera, ¿de acuerdo? Bien, si ahora vamos multiplicando cada especie por su número y lo vamos escribiendo como reacción neta, tendremos dos nitratos más ocho protones más tres sulfuros para dar... Ojo, los electrones ya no los voy a poner porque se van a producir seis a la izquierda de la flecha y seis a la derecha de la flecha y va a haber que eliminarlo. Por tanto, ya no los escribo para no liar más. Seguimos. En producto se obtiene dos de óxido de nitrógeno más cuatro de agua más tres de azufre. A continuación, vamos a escribir la reacción original que nos han dado y vamos a ir poniéndole los coeficientes estereométricos. Bien, vamos a hacer una cosa. Voy a ir poniendo una rayita debajo de cada una de las especies que ya voy teniendo ajustadas de forma que sepa que eso no puedo modificarlos. Quiero decir, por ejemplo, si tenemos dos nitratos, en la reacción principal he de poner que necesito dos de ácido nítrico. Le pongo una rayita debajo para saber que eso ya no puedo tocarlo. A continuación, el otro elemento central, que es el azufre, tengo tres sulfuros, por tanto necesito tres de ácido sulfídrico y le pongo una rayita debajo. Mirad, vamos a hacer una cosa. Solamente vamos a ajustar de esta manera las cuatro especies que contienen a los dos elementos que cambian de nube de oxidación, que son el nitrógeno y el azufre. ¿De acuerdo? Los demás los vamos a obtener después por tanteo, de una forma muy sencilla. El siguiente es el óxido de nitrógeno, del que hay dos moléculas, por tanto, en la reacción principal delante de él pongo un dos y ya lo tengo. Y el siguiente son tres de azufre elemental, por tanto, pongo un tres debajo del azufre elemental. Ya lo tengo. Bien, ahora el agua, en vez de darme cuenta que arriba tengo cuatro y ponerle un cuatro, que a veces se cumple y a veces no se cumple, lo mejor es hacerlo por tanteo. ¿Cómo es por tanteo? Pues, por ejemplo, fijándome en los oxígenos, ¿vale? A la izquierda de la flecha tengo tres por dos, seis oxígenos del ácido nítrico y ya está. Y a la derecha tengo dos del óxido de nitrógeno, por lo que me faltaría cuatro más para tener seis, lo mismo que a la izquierda. Por tanto, necesito añadir un cuatro delante del agua, con lo cual ya tendría seis oxígenos a la izquierda de la flecha y seis a la derecha. En este caso, este cuadro coincide con el que vemos arriba en la reacción de ajuste, pero esto no siempre se cumple, ¿vale? Por eso es mejor hacerlo por tanteo. Bien, para comprobar que lo habéis hecho bien, os recomiendo que uséis el elemento que no hemos ajustado aún, que es el hidrógeno, no lo hemos tenido en cuenta, para asegurarnos de que el ajuste es correcto. Vamos a comprobarlo. A la izquierda tenemos dos hidrógenos del ácido nítrico más seis de las tres moléculas de ácido sulfídrico, esto hace ocho. Y a la derecha tenemos los ocho hidrógenos de las cuatro moléculas de agua. Por tanto, ocho igual a ocho, esto quiere decir que está bien hecho el ajuste. Por tanto, esta sería la reacción ajustada que se nos ha pedido. Bien, en el segundo apartado de la pregunta se nos pide que identifiquemos el agente oxidante y el agente reductor. Esto va a parecer un poquito un trabalenguas, pero vamos a ver que no es difícil. Vamos a escribir las dos semireacciones con las que hemos trabajado. En la primera, observa que se produce una ganancia de electrones. Los reactivos ganan electrones. Pues cuando hay una ganancia de electrones se dice que se ha producido una reducción. Una reducción es la ganancia de electrones. O también se puede ver como la disminución, de aquí el juego de palabras, reducción, disminución, en el número de oxidación. Observa, el nitrógeno al principio tiene el número de oxidación más 5 y en productos tiene el número de oxidación más 2. Se ha reducido, ha disminuido su número de oxidación. Es una reducción. Mientras, en la segunda semireacción, el sulfuro lo que ha hecho ha sido perder electrones, ha producido electrones en productos. Pues siempre que hay una pérdida de electrones se habla de una oxidación. Una oxidación es una pérdida de electrones. Aunque también se puede ver como el aumento en el número de oxidación. Observa que el sulfuro tiene el número de oxidación menos 2 y el azufre elemental tiene el número de oxidación 0. De menos 2 a 0 ha aumentado el número de oxidación, por tanto hablamos de una oxidación. Ahora bien, el ácido nítrico, como él se reduce, obliga al que tiene al lado, al sulfídrico, a oxidarse. Date cuenta del juego de palabras. El nítrico se reduce y, por tanto, oxida al otro. Por tanto, él es un oxidante. Y lo contrario sucede con el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico se oxida y, si él se oxida, reduce al que tiene al lado. Por tanto, es reductor. ¿De acuerdo? Date cuenta. El sulfídrico, él se oxida, por tanto, reduce al que tiene al lado. Por tanto, es reductor. Espero que lo hayas entendido. Reconozco que es un poco lioso. Por eso vamos a hacer otro ejemplo en el siguiente vídeo para ver si con eso ya te queda perfectamente claro. Gracias. 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 Gracias.